Y avanzan los preparativos del Partido de la Liberación Dominicana para la escogencia de su nuevo presidente, secretario general y los miembros del comité político para el periodo 2024-2028. Nuestro compañero Anobi Delgado está en directo desde el Centro Olímpico con los detalles. Adelante Anobi, buenas noches. Te escuchamos Anobi. Gracias, buenas noches. Pese a que aún continúan los preparativos en este Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Partido de la Liberación Dominicana informó que tiene todo listo para la celebración de las elecciones internas para escoger el presidente, secretario general y los miembros del comité político. Los dirigentes habilitados para votar este domingo son los miembros del comité central y de base, los presidentes de comités provinciales, municipales, de circunscripciones electorales, de distritos municipales y de intermedios. Para optar por la presidencia del PLD está Francisco Domínguez Brito y el expresidente de la República, Danilo Medina. Para competir por la secretaría general está José Dantes, Iván Lorenzo y Johnny Pujols. El PLD informó que se inscribieron unos 105 candidatos a la membresía del comité político en los que se incluyen los actuales miembros. Los aspirantes han utilizado diversos medios para presentar su propuesta. Mi compromiso es con cada uno de ustedes. Mi compromiso es contigo. Hoy nos invade la esperanza de transformación y fortalecimiento de nuestro partido. La convocatoria es para este domingo a las 9 de la mañana en el pabellón de karate en este centro olímpico. Se informó que el registro de los convocados iniciará a las 7 de la mañana y que es obligatorio el porte de la cédula de identidad y electoral para registrarse. Retorno al set de noticias, Telemicro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!